Hola a todos, bienvenidos nuevamente con Tinkering. Hoy tenemos una super masterclass con nuestra maestra que nos visita desde el Estado de México, Daniela. Vamos a explicar cómo pronunciar las letras claves en inglés. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Tinkering, gracias por tomarte el tiempo de estarnos bien, como tenemos que hacer la pronunciation, que es tan importante en el idioma inglés. Durante los aproximadamente 30 minutos, Daniela nos estará explicando, sin preguntas, si tienen alguna duda, pueden comentar. Hola a todos, soy Daniela de México, y estoy muy emocionada de estar aquí compartir con la clase de inglés. En este video, aprenderemos algunas letras claves mágicas que te ayudan a tener una pronunciación mejor cuando estás hablando con alguien. ¿Estás listo para la clase de hoy? ¡Vamos! Ok, muchas gracias, antes que nada, gracias por la oportunidad que me brinda Tinkering de estar aquí y mostrarte lo que vamos a aprender el día de hoy. Es importante el conocimiento, el adquirir un nuevo conocimiento, una nueva habilidad, que te brinde mejores oportunidades laborales. Y en todo el mundo, prácticamente el inglés es un idioma universal, es el primer idioma a nivel mundial. Y pues... If I can, you can. Si yo puedo, tú puedes. Ok, siguiente. Ok, vamos a aprender algunas letras claves para pronunciar el inglés. De repente, pues es el principal temor que tenemos para hablar en inglés, porque no sabemos cómo lo estamos pronunciando, pensamos que lo estamos haciendo mal, y por eso nuestra inseguridad crece. Ok, y antes que nada, mira, me gustaría que tuvieras en cuenta tres conceptos. Te voy a enseñar tres conceptos en este momento. Vamos con la siguiente. Ok, estos tres conceptos nos van a ayudar a tener una mejor claridad para que puedas comprender por qué varía el lenguaje de un modo a otro. Primero, vamos a empezar explicando qué es el acento. Ok, el acento es el modo o la manera o la forma de pronunciación del lenguaje. Si tú te das cuenta, el español lo pronunciamos diferente. No es lo mismo pronunciar un español castellano que un español latino, o inclusive en otros países. En Colombia tienen un acento diferente que en Argentina, o en México, inclusive tenemos zonas. No es lo mismo el español de la zona costera que de algunos otros estados. Ok, entonces el acento es el modo de pronunciación de un lenguaje que va a variar del lugar o de un país. Vamos a ver, la pronunciación es la articulación correcta de los sonidos. Por ejemplo, es como colocamos a lo mejor la lengua dentro del paladar, más bien en el paladar. Si, por ejemplo, estamos pronunciando la letra L, un tip que te puede servir es colocar la lengua detrás de los dientes y hacer el sonido. Entonces, la pronunciación simplemente es la articulación correcta de los sonidos. Y vamos a ver que los fonemas, los fonemas son precisamente esos sonidos. Son sonidos que en ocasiones están representados por símbolos. Si tú te das cuenta, bueno, en mis tiempos existían los diccionarios físicos. Y delante de la palabra, delante de cada palabra existía, bueno, se representaba la forma de pronunciación de cada palabra. Entonces, de repente nos encontramos símbolos o signitos medio raros y no sabíamos cómo pronunciarlos, ¿no? Entonces, los fonemas son precisamente estos sonidos representados por símbolos, ¿vale? Perfecto. Entonces, con esto tenemos que, bueno, el inglés varía por el acento, que es el modo de pronunciación de los fonemas, ¿vale? Es importante tener esto en cuenta porque, como te lo comentaba al principio, en muchas ocasiones el principal temor que tenemos es por pensar que lo decimos mal, que lo estamos diciendo o pronunciando mal, lo cual nos genera un poquito de inseguridad al hablarlo y perdemos o el interés o la motivación, ¿no? Entonces, no te preocupes, esto es normal, nos pasa a todos los que aprendimos en algún momento algo. Yo creo que como todo en la vida, ¿no? Al principio requieres esfuerzo, requieres disciplina y en un principio quizás te cueste un poco de trabajo, pero verás que no es imposible. Y conforme el proceso o la curva de aprendizaje vaya avanzando, esa inseguridad va a ir disminuyendo poco a poco. El chiste es sentirnos con la confianza de que estamos haciendo correctamente la pronunciación y el hablar el inglés. Y antes que nada, mira, te quiero platicar una experiencia personal. Yo en lo personal era una persona muy tímida. De hecho, recuerdo que me ruborizaba por todo. Se me acercaba alguien y me ponían roja, roja, de verdad. Inclusive, bueno, más bien me daba pena, mi temor era interactuar en español, sacar conversación y todo. Ahora imagínate en un idioma que no es el mío, ¿no? ¿Cómo me expreso en inglés? ¿Cómo me comunico en inglés? Y más, sí, ¿qué tal si de repente tengo un extranjero y me hable? Yo no sé qué decir, ¿no? Entonces, esto es muy importante y es normal que nos pase a todos, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo puedo mejorar mi speaking? ¿Cómo puedo hacerlo bien? Lo que hice fue ponerme a escuchar mucha música en inglés. Ya sabes, mis grupos millennials me gustaban. Entonces, Linkin Park, Vin Day o Katy Perry, Lady Gaga, no sé, mi música favorita. Y fui desarrollando una habilidad que es el listening, el aprender a escuchar. Inclusive nos pasa que en ocasiones, en español, llegamos a tergiversar un mensaje porque no escuchamos bien. Entonces, imagínate, si en inglés no nos hablan con claridad, pues vamos a entender lo que sea, ¿no? Entonces, es muy importante desarrollar esta habilidad que es a través de escuchar personas nativas, a través de escuchar cantantes, canciones, todo en lo que te puedas sumergir completamente. Es una inmersión total. Entonces, el chiste es también que lo puedas poner en práctica hablando con personas nativas y que mejor que ellos te puedan decir qué detalles hay que mejorar, ¿no? Porque todos tenemos oportunidades. Entonces, lo que te voy a enseñar a continuación es práctica. Vamos a ver algunas letras clave. En este caso, vamos a empezar con este fonema. El fonema, si ves este simbolito, es una A y una E. Quiere decir que el sonido está entre la A y la E. Es E. Como si te doliera el estómago y quisieras hacer un sonido raro. ¿Ok? Y tenemos algunas palabras aquí para practicar que son BENT. GET. HAT. BENT. Siguiente. ENT. Te resalté la letra A porque suena como ENT. Siguiente. THAT. Siguiente. SET. ENT. E. Ok, si te das cuenta el sonido de la A, suena como E. Ahora vamos con la siguiente, con el siguiente fonema. Es la letra S, inclusive en el primer cuadrito que está en gris, ves ese ganchito que es como una S alargada. Esta S alargada significa que la pronunciación va a sonar SH. Y va a sonar SH cuando las palabras con las siguientes, bueno, tienen las siguientes terminaciones que es I-O-N-U-R-E-U-A-L. Vamos con el sonido de la doble S, que es S-C, va a sonar doble S. Scissors. Science. Y tenemos el otro que es S-C, va a sonar SC, script, scarf. Realmente no hay una regla para diferenciar cuando pronunciamos doble S o S-C, simplemente es por cuestión de memorizar algunas palabras. Ok, siguiente. Soil. Sell. Seashell. Cash. Sin. Sin. Scream. Vamos con el siguiente fonema, es una D y una G, va a sonar como J. En la imagen tenemos a esta personita que nos hace el sonido desde acá, desde la garganta. Y es January. Object. College. Siguiente. Job. La siguiente letra es la letra H. La letra H en inglés suena como una ligera J, J en español. Inclusive aquí en la imagen te puse a una chica que está como empañando, ¿no? Como sacando airecito por la boca y haciendo ese sonido de... For example, hat. Horse. Who. Siguiente. Next. Hand. Alcohol. Ohio. Ok, entonces es igual una letra muy importante. Y a continuación viene la letra de las letras de las más importantes en inglés, que es la letra R. Si te das cuenta, en español pronunciamos ra, re, ri, ro, ru. Inclusive yo siempre pongo un trabalenguas que es R con R cigarro, R con R barril. En inglés la letra R va a tener un sonido muy diferente y es R. Inclusive puse un oso porque el sonido que hacen los dos osos es así. R, ok, eso es como el sonido que tenemos que hacer cada vez que veamos una letra R. Siguiente. For example. Rarely. Un tip que te puede servir es que la lengua la puedes poner en forma de taquito de manera horizontal. Like this. R, ok, es importante aquí poner la articulación correcta para emitir el sonido R, 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 R. Entonces aquí tenemos Rarely. Siguiente. Red. Read. Park. Perfect. Ok. Y a continuación te voy a dejar un beautiful tongue twister. Un tongue twister son estos trabalenguas que nos sirven para fluir mejor y de una manera un poquito más rápida, ¿no? Que nos destraban la lengua. Entonces vamos a ver la primera palabra. Si los que nos están sintonizando pueden ir repitiendo palabra por palabra. La primera palabra es Robert round rings around the Roman ruins. Si te das cuenta, un tip muy importante es que pronuncies las últimas letras de cada palabra. Ahora, así sea una T suena como una ligera T y una D suena como una ligera T. En este caso vamos a ver otra vez. Robert ran rings around the Roman ruins. Vamos a decirlo un poquito más rápido. Robert ran rings around the Roman ruins. Robert ran rings around the Roman ruins. Robert ran rings around the Roman ruins. Ok. Es importante practicar este tipo de tongue twisters para que la pronunciación fluya de una manera más natural. Y todo va a ser en base a la práctica. Todo es... No te desesperes si al principio no te sale. Es normal. El punto aquí es que no pierdas el interés. No te desmotives. Entonces, porque en muchas ocasiones nos frustramos a la primera de que no me sale a jazz. El inglés es difícil, ¿no? No, el chiste es intentarlo. Y poco a poco vas a ver un pequeño progreso. Y eso te hará un mejor resultado, ¿vale? Perfect. Y a continuación te voy a dejar un... Vamos a practicar una conversación. Por ejemplo, cuando estás en el aeropuerto... Siguiente, por favor. Y es un ejemplo de cómo podemos pedir algunos boletos, ¿vale? Cómo podemos hacer una reservación. Y checa que en cada palabra que lleva la letra R, el sonido es muy particular, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la letra... Bueno, A y B. Son dos personitas. Letter A. ¿Ok? Voy a empezar. I need to make a plane reservation. We can book your trip right now. What city are you flying to? I need to fly to New York City. What date would you like me to plane ticket? I need a flight on July 4th. You can fly to Los Angeles International or Burbank Airport. Which do you prefer? I will fly out of whatever airport has the cheapest price. If you have a choice, what time of day would you prefer to fly? I would like to be booked on the least expensive flight. I was able to find an inexpensive flight for you. We're sending you your tickets in the mail. Ok, aquí es importante intentar o pronunciación lo más clara posible para que la otra persona se le facilite. A ver, te repito, esto es conforme a la práctica. Todo esto va a ser a través de que te empapes completamente en el idioma, de que tengas una inmersión total en el inglés. Y todo esto va a ser a través de escuchar, te digo, canciones o personas nativas que hablen inglés, ¿no? Inclusive ahorita ya tenemos nuestras computadoras, nuestros teléfonos. Podemos conectarnos en cualquier parte del mundo. Y es más fácil poder conocer gente de otros lugares. Inclusive a través de las películas también es muy importante que puedas escuchar expresiones comunes que muchas veces nos enseñan un inglés muy formal, muy coloquial. Y dónde quedó la naturalidad, la espontaneidad, ¿no? Entonces, es todo conforme a la práctica. Es a través de escuchar. Es a través de ver, de practicarlo, ¿no? De ponerlo en práctica porque igual muchas veces tenemos el conocimiento pero no lo ponen en la práctica. Entonces, la única manera en la que yo pude tener este... Que pude hablar conversaciones fue atreviéndome a hablar con una persona nativa y practicarlo. Ahorita también tenemos... Podemos intercambiar Whatsapps y hay muchas maneras de poder practicarlo. Entonces, espero que te haya gustado. Espero no haberme ido muy rápido. Pero, pues, estoy muy emocionada por compartirte esto y espero que te haya aportado algo a tu práctica del idioma inglés, ¿ok? Mi nombre es Daniela. Muchas gracias. Daniela, ha sido genial. Nos has enseñado muchísimo. De hecho, bueno, lo de la pronunciación, luego uno dice, bueno, yo hablo bien inglés, pero luego en el momento de hablar, ¿no? Se nos traba la lengua y nos sale cualquier cosa. Así que creo que ha sido una clase muy, muy buena. Muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas de la comunidad Tinkerlink. ¿Tú qué crees? ¿Cuántas horas hacen falta o que nos necesitamos realmente para poder dominar bien el idioma inglés? Para dominar un idioma, entendemos que es dominar listening, speaking, comprensión lectora y reading, ¿no? Entonces, estas habilidades tenemos que aprenderlas al 100 para dominarlo plenamente. Entonces, el número de horas va a variar dependiendo tus objetivos. Lo recomendable es que si quieres alcanzar un nivel C1, C2, pues se sugiere invertir entre 400 y 1,000 horas. Ya depende de mucha disciplina la constancia. Perfecto, perfecto. Gracias, Tinker. Hablando de C1, C2, ¿qué necesito exactamente para certificarme en inglés? Esa es una de las preguntas que nos vino también de nuestros seguidores. Dependiendo las certificaciones, digo, las más comunes en México son TOEFL, que te van a ayudar a encontrar una mejor oportunidad laboral. Y para esto requieres un cierto puntaje. Entonces, para llegar a este puntaje, tú ya necesitas haber cursado un cierto número de horas. Estamos hablando de entre 200 y 1,000 horas para tener un buen puntaje. Pero primero es necesario haber acudido a un curso y posteriormente presentar la certificación en una institución correspondiente. Perfecto, perfecto. Gracias, Tinker. Bueno, siguiente pregunta. Creo que es muy actual. Estamos todos en casa, confinados, no estamos en nuestra vida normal de poder salir, de poder hasta viajar. Sin embargo, hay mucha gente que le gustaría seguir aprendiendo, seguir mejorando su nivel de inglés. ¿Cómo lo podemos hacer estando en casa? Ok, hay muchas maneras. La más común, o la que yo sugiero, es buscando gente de otros países e intercambiar Whatsapps, intercambiar audios, en donde nosotros ya podemos ponerlo a la práctica. Y bueno, ahorita que tenemos Netflix, pues podemos ver series y películas en este idioma. Perfecto, perfecto. Gracias, Daniela. Y es posible contactar también contigo, ahora que, bueno, no tenemos la oportunidad de tener la teacher en nuestras casas, o ir a una clase, a un centro. ¿Es posible contactar contigo a través de Tinkerlink? Si tenemos que prepararnos para un examen, o queremos mejorar nuestra pronunciación para una futura entrevista de trabajo, por ejemplo. ¿Hay esa posibilidad en ese momento? Sí, claro que sí. A través de la página de Tinkerlink pueden mandarme un mensaje, aparezco como Daniela Mus, y ya ahí les iré dando las indicaciones por si quieren prestarme algo o alguna inquietud que tengan. Estupendo, estupendo. Muchísimas gracias, Daniela. De hecho, ahora les dejaremos el código QR para que puedan contactar directamente con Daniela si tienen más preguntas, si quieren hacer algunas clases con ella para mejorar su pronunciación en inglés, estará a su disposición. Y nosotros nos veremos la próxima semana. Tenemos muy buenos lives nuevamente. Así que, muchísimas gracias. Si todavía no han bajado la aplicación de Tinkerlink, háganlo ahora. Y nada, que tengan un muy feliz día. Nos vemos muy pronto y muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.